Con una baja participación se realizaron las elecciones municipales en Coyhaique. Los adultos mayores fueron los que a primeras horas llegaron a los distintos lugares de votación. Uno de estos ejemplos lo captó Manuel Ruiz, camarógrafo, quien conversó con don Manuel Jesús Vázquez de 102 años de edad. Para mí eso, cuando llegan estas votaciones, es una alegría porque tengo que salir, pues salgo. Si no me lo paso encerrado, vaya en mi casa arriba. ¿Y ya votó ya? Sí, ya. Está listo. ¿Cumplió? Ahora esperar el candidato que salga ahí. Esperar la buena vida que lo va a dar mi candidato. Lo felicito porque todavía a su edad anda participando de estas actividades cívicas. Sí, pues. ¿Qué va, Manuel? Bueno, amigo, me alegro mucho de que haya tenido esta voluntad de entrevistarme, aunque sea poquitas palabras, pero ya para mí es un orgullo. Los medios de comunicación se prepararon para captar los momentos en que los candidatos se prestaban a emitir su voto. El primero que lo hizo fue Alejandro Gualacanumán en la mesa 18 del Liceo Josefina Aguirre Montenegro. Rodeado de sus adherentes, compartió micrófonos dando a conocer su tranquilidad y confianza por el triunfo que obtendría luego de los cómputos oficiales. Nosotros hoy día estamos muy tranquilos, muy esperanzados de obtener un gran triunfo, mantener la alcaldía de Coyhaique en manos del Partido Socialista, en manos de la nueva mayoría y en manos, por supuesto, de la gente que va a entregar la confianza en este candidato para obtener el triunfo y seguir trabajando durante cuatro años más, comprometido, para sacar adelante a nuestro querido Coyhaique. En el mismo lugar, Pablo Galilea concurrió a votar, haciéndolo junto a sus seguidores, en la mesa 16. Una vez emitido su voto, compartió con los medios. Mientras más Coyhaiquinos cumplan con su deber ciudadano, cuanto mejor y cuanto más validez va a tener la autoridad elegida. Quiero también aprovechar la oportunidad de agradecer a mucha gente que nos ha manifestado su cariño y esperamos, repito, que este acto en que hoy día se callan los políticos y se expresa la ciudadanía sea un acto de ejemplo de un país republicano y que este voto voluntario no sea motivo para que los ciudadanos se resten en participar. Al mediodía, en el Liceo Diego Portales, en la mesa 87, el candidato, Elson Borges, emitió su voto y nos comentó del momento vivido. Muy contento de poder concurrir a sufragar. Esperemos que la mayoría de los Coyhaiquinos también lo pueda hacer. Tienen un par de horas todavía, las mesas ya están constituidas, se ve todo en relativo orden. Votar es importante, no da lo mismo por quien votar. Fíjese que los gobernantes tienen un sello unos u otros para poder solucionar los problemas de la ciudad, para solucionar los problemas de las comunas. Así es que este deber cívico costó mucho conseguirlo, costó mucho que ejerciéramos el derecho de libertad. Así es que un llamado a votar. Es una jornada tranquila, los Coyhaiquinos tienen sentido republicano, los regionalistas tienen sentido republicano. Así es que es de esperar que a las 7 de la tarde tengamos los conteos preliminares como corresponden. Ojalá la gente vote por las propuestas, haya votado por la información, y no solo por esas caras grandotas que vimos muchas veces en la calle, sino que por la energía que cada uno de los candidatos puso. Así es que contentos, sea el resultado que sea, seguiremos trabajando, ya sea desde el sillón municipal, ya sea desde la opinión pública, para poder aportar a mejorar Coyhaique y elevar el nivel de calidad de la clase política que tanta falta le hace a la ciudad. Una vez conocido el 75% de los resultados, los que daban una amplia ventaja al reelecto alcalde, conversamos con él y su esposa con relación al triunfo obtenido. Muy contentos, agradecidos al respaldo ciudadano. Hoy día hemos obtenido un triunfo contundente. Esto lo tomamos con mucha humildad, con mucha sencillez, pero también con mucha responsabilidad. Entendemos que nos entregan la confianza para seguir desarrollando la comuna de Coyhaique y vamos a colocar nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor empeño, para que sigamos haciendo de Coyhaique una mejor ciudad, desarrollándola como la capital regional que es. Usted recibió el saludo también de Pablo y del... Así es, ambos fueron hoy día a nuestra sede a darnos las felicitaciones y a reconocer, por supuesto, el triunfo obtenido por mi persona. Así es que a mí no me resta más que agradecerle el gesto republicano, así tiene que ser, y esta es la democracia, así se trabaja, así se hace la democracia, con el reconocimiento y la participación de todos. Coyhaique lo vamos a hacer, vamos a ir todo el tiempo acá, todos juntos, por lo tanto aquí entre todos tendremos que desarrollar esta querida capital regional. Debido a los trágicos acontecimientos ocurridos últimamente en nuestra comuna, el reelecto alcalde no realizó festejos por su triunfo.